Igualmente, gracias. Con el objetivo de garantizar la procuración de justicia y ofrecer una asistencia profesional con sensibilidad y respeto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró las instalaciones del Servicio Médico Forense ubicadas en la localidad del Quemado. Se trata de un espacio de más de 900 metros cuadrados, el cual alberga mobiliario y equipo de primer nivel para el correcto manejo de los cadáveres y la dignificación del trato hacia los deudos. En compañía de la Secretaria de Salud Aidea Ibarres Castro y de la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón, la gobernadora destacó la importancia que tiene el CEMEFO como una institución imprescindible y de apoyo judicial para lograr una acertada resolución en los diferentes casos que así lo requieran. Al respecto, señaló que como autoridades tienen la obligación de garantizar la identidad de las personas que lamentablemente pierden la vida y que no han sido reconocidos por sus familiares. Nosotros como gobierno debemos acompañar con todo el respeto, con toda la sensibilidad, con toda la comprensión y la solidaridad para todas y todos los ciudadanos. En este orden de ideas es fundamental que estas nuevas instalaciones destaquen que más allá de su equipamiento, que es de primera, pues que se distingan para garantizar un trato digno. Esto es algo muy importante porque a veces no son las instalaciones, son las personas. El trato que debe de ser con toda la sensibilidad y con el absoluto respeto que se requiere en estos casos. Salgado Pineda confió en que la relación institucional entre el CEMEFO y la Fiscalía General del Estado se traducirá en óptimos resultados para las y los guerrerenses mediante la coordinación de esfuerzos que permita impulsar la procuración de justicia, pero sobre todo la búsqueda de la verdad. Durante su participación, la titular de la Secretaría de Salud dijo que esta obra de gran trascendencia y beneficio, pues permitirá atender los casos de fallecimientos en circunstancias trágicas o sospechosas. Asimismo, destacó la labor que ha emprendido la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para la consolidación de un CEMEFO en mejores condiciones. En tanto que la directora de la CEMEFO, Lorena Méndez Leiva, agradeció a todos los que son parte de este esfuerzo en conjunto, de manera particular a la gobernadora, quien desde el primer momento se ha preocupado por atender esta tarea primoritaria. Señaló que estas nuevas instalaciones tienen tecnología de punta y cumplen con las especificaciones requeridas para su completa operatividad. Enseguida, la gobernadora recorrió las instalaciones que se ubican a un costado del Hospital General del Quemado y que cuentan con una superficie de construcción de 941.66 metros cuadrados divididos en edificio, acceso cubierto y área de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos. Está equipado con dos cuartos fríos, uno para 120 cadáveres en condiciones normales y otra destinada a contingencias para 220 cuerpos. Tiene sala de necropsia con seis mesas, un área para identificación de cadáveres sin contacto y privado. También sala de putrefactos con dos mesas y área para galerías de observaciones a médicos pasantes, equipo de rayos X portátil y cuatro inteligentes, laboratorio de patología e isopatología, dormitorios para médicos separados por sexo, servicios generales con almacén, áreas de gobierno, aula y fiscalía de partes, así como dos plantas de tratamiento para aguas negras y jabonosas y una más para aguas rojas. Asistieron al evento el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, el secretario de Planeación, Roberto Núñez Hernández y el director del Servicio Médico del DIF, Héctor Cilinero Sandoval, entre otros servidores públicos. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.